Afirmativo, Blanco afirmativo, Blas afirmativo, Brayá Pocar afirmativo, Burrich afirmativo. Senador Caserio, su voto. Senador Caserio, su voto, por favor. Castillo, senador Castillo. Catalframo afirmativo, Clos afirmativo, Cobos afirmativo. Senador Costa, su voto. Senador Costa, su voto. Crexel, afirmativo, Diángel afirmativo. Senador Doñate, su voto, por favor. Senador Doñate, su voto. Duré, afirmativo, Durango afirmativo, Elías de Pérez afirmativo, Senador Espínola, ausente. Fernández Agasti, afirmativo, Fiato afirmativo. García Larraburo, afirmativo. Jacopo, afirmativo. Jiménez, su voto, senadora Jiménez. Afirmativo, señor secretario. Afirmativo, gracias, senadora. Gladys González, ausente. María Teresa González, afirmativo. Nancy González, afirmativo. Yani, afirmativo. Código, afirmativo. Senador Leavi, su voto, por favor. Senador Leavi. Abdala de Zamora, afirmativo. López Valverde, afirmativo. Lustó, afirmativo. Lober, afirmativo. Luenzo, ausente. Marino, afirmativo. Martínez, Ernesto, afirmativo. Martínez, Julio, afirmativo. Mayanz, afirmativo. Guerra, afirmativo. Mel, afirmativo. Mirabel, afirmativo. Mirkid, afirmativo. Montenegro, afirmativo. Senador Néder. Afirmativo, presidenta. Senador Néder, afirmativo, gracias. Olaya, afirmativo. País, afirmativo. Parril, afirmativo. Nayanov, ausente. Pilati, vergar, afirmativo. Poggi, afirmativo. Senador Recale, su voto. Senador Recale, afirmativo, gracias. Reutemann, afirmativo. Rodas, afirmativo. Rodríguez, Matías, afirmativo. Rodríguez Machado, afirmativo. Senador Rodríguez A, su voto. Senador Rodríguez A, su voto. Senador Romero, su voto, por favor. Ausente. Senador Axanun, afirmativo. Zapaja, afirmativo. Senador Esquiaboni, su voto. Senador Esquiaboni, su voto. Senadores Nópec, afirmativo. Solari Quintana, afirmativo. Tagliaferri, afirmativo. Tayana, afirmativo. Tapia, ausente. Uñaca, afirmativo. Vega, afirmativo. Berazay, afirmativo. Beretinec, su voto, por favor. Afirmativo, señor secretario. Afirmativo, Beretinec, gracias. Zimmerman, ausente. Vamos a repetir los votos que estaban ausentes, a ver si se han conectado. Senador Doñate, su voto. Afirmativo, secretario. Senador Doñate, afirmativo, gracias. Senador Caserio, por favor, su voto. Gracias, senador. Senador Caserio, afirmativo. Senador Costa, su voto, por favor. Senador Costa. Senador Costa, ausente. Senador Leavi, su voto, por favor. Senador Leavi. Leavi, ausente. Senador Rodríguez Sá, su voto. Rodríguez Sá, su voto. Ausente. Senador Romero, su voto. Ausente. Senador Schiavoni, su voto. Ausente. Con 59 votos afirmativos, resulta aprobado. Se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Por unanimidad, resulta aprobado. Gracias. Corresponde la consideración de la orden del día que por secretaría se anunciará. Gracias. Gracias. Gracias.